Con ligerísimos avances termina la penúltima sesión de la semana. El IBEX 35 arriba un 0,04. Cierra prácticamente en tablas con lo que se queda un día más sin conseguir el nivel de los 9.000 puntos. Mañana la bolsa española abrirá sus puertas desde los 8.979 puntos enteros. En el lado de las subidas, Indra es el valor más alcista en este cierre. Repunta un 1,69%. Le siguen Inditex y Merlin Properties con avances superiores al 1%. En el lado de los retrocesos, IAGE se anota más de dos puntos porcentuales de caída como el más penalizado de la jornada. Detrás, Solaria, Meleoteles y Viscofan se dejan por encima del 1%. Cierre mixto para el viejo continente con el Futsi 100 de Londres como el único índice que ha terminado la sesión en negativo, dejándose un 0,37%. El resto de bolsas en positivo, la que más destaca el DAX alemán, que se ha anotado subidas del 0,7%. Y la bolsa americana ha abierto con ligeros retrocesos, desmarcándose de los récords conseguidos en la sesión previa cuando el dato de inflación estadounidense se publicó en línea con lo esperado. Al cierre de las bolsas europeas, sin embargo, cotiza con tendencia mixta, con el Nasdaq como único índice en positivo, ganando un ligero 0,17%. Y de vuelta a la deuda a largo plazo, el rendimiento del bono español a 10 años retrocede moderadamente hasta situarse en el 0,22% con la prima de riesgo en 68 puntos básicos. En el mercado de las materias primas cae también el precio del crudo. El Brent de referencia en Europa cotiza en los 71 dólares el barril. Y en el mercado de las divisas, el euro dólar se mantiene estable. En la zona 1734, unidades al cambio.